¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Victoria. Hoy les voy a preparar unos huevos blancheros muy sabrosos, con unos frijolitos machacados. Aquí los ingredientes. Bien, vamos con los ingredientes. Aquí tenemos frijoles ya cocinados, tenemos tortillas, le vamos a poner los huevos por cada persona. Tenemos ocho tomates o jitomates, una cebolla, aceite, tenemos cilantro, dos dientecitos de ajo, cuatro chiles jalapeños, pimienta y sal. Le vamos a quitar las semillas. Yo le voy a quitar las semillas. Yo le voy a quitar las semillas. Yo le voy a quitar las semillas. Bien, aquí ya tenemos todo picado. Nuestros jalapeños, nuestra cebolla y nuestros jitomates. Ahora nos vamos al estufo. Ya voy a echar dos cucharadas de aceite. Dos dientecitos de ajo. Y nuestra cebolla. Lo vamos a caramelizar bien. Vamos a asar nuestros ajos, nuestros jitomates. En casa lo comemos muy picante. Después le he quitado las semillas. Tenemos las cebollas en rodajas. Ya están bien asados los tomates. Ya están bien asados los tomates. El chile. Las cebollas. Ahora vamos a limpiar nuestros jitomates. Ya en este punto le vamos a echar pimienta. La sal. Vamos a echar tres medidas de sal. Luego lo rectificamos. Ahora le vamos a echar los tomates. Lo vamos a dejar por final de unos tres minutos y volvemos. Olvidé de decirles que le echen pasta de chile. Este es chile guajillo. Vamos a echar tres cucharadas para que le dé color. Porque nuestros jitomates no están muy maduros. Ahora le vamos a echar en este punto ya los jalapeños. Unos dos minutitos para echarle la otra salsa. Le falta un poco de sal. Le vamos a echar un poco más. Ahora sí le vamos a echar esa salsa. Le vamos a dejar por dos minutos más. Vamos a freír nuestros totopos. Hay para comprar, pero no hay nada como hecho en casa. Ya está en su punto. Le vamos a apagar la lumbre. Y pues le vamos a echar cilantro para darle sabor. Ya. En este punto, nada más, mi bebé, ya está. Vamos a dejar que se escurra el aceite un poco. Y así sucesivamente le seguimos poniendo nuestras tortillas. Bien. Vamos a emplatar nuestro huevito ranchero. Vamos a echar un poco de salsa. Vamos a poner nuestras tortillitas que hemos reprito, le vamos a poner nuestro par de huevitos que hemos frito y le vamos a seguir bañando con salsa, dejando que se vean el huevo. Bueno, pues esta receta es como para 4 o 5 personas, aquí tenemos los tortopos que hemos frito. Y así quedan nuestros huevitos rancheros. Bien, así quedan nuestros huevos rancheros con nuestros frijolitos, con nuestros tortopos. Están muy sabrosos y son muy contundentes, miren, llevan verduras, huevitos, tortillas. Esto en un desayuno o en una comida, queda perfecto. Bien amigos, si te gustó este video, regálame un like, comparte, suscríbete a mi canal y no dejes de seguir viendo nuestros videos. De verdad, todos mil gracias por estar viendo nuestros contenidos. Muy pronto estaré compartiendo otras recetas más. Hasta pronto, un abrazo para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!